Un incendio, al parecer ha habido explosión aquí en la calle Los Cisnes, a la altura de la carretera central Santanita. Cuéntenme exactamente qué es lo que pasó el día sábado por la noche. Bueno, los vecinos estamos todos totalmente con miedo, temor de que esto se vuelva a repetir. Esta lámina de acá estalló, salió candela hasta acá arriba, esto voló y justo un niño con su mamá estaba pasando por acá, ni siquiera por acá, y el niño ha volado, hasta los zapatos se le han salido, y una candela que ha seguido, ha tenido que venir los bomberos, y el niño quedó en shock. Estaba con la piernecita así, y usted sabe, cuando uno está en shock no reacciona. Yo tuve que llamar a la policía, que lo lleven al hospital, a los bomberos, porque seguía saliendo candela. ¿Por cuánto tiempo? O sea, hasta que no llegaron los bomberos, seguía quemándose. Sí, sí, seguía saliendo humo. Es más, se ha ido la luz, dice que en los distritos de Ate, de La Molina, y aquí en Los Flamengos también, osciló la luz. Claro. Esto alimenta al tren eléctrico, al tren eléctrico, y nadie sabía que era de luz del sur, porque con la tierra no se veía. Yo era la única vecina que sabía que era del sur del sur, porque todas las instalaciones de esta cuadra están mal. Luz del sur no hace mantenimiento, no verifica. Nunca ha venido, porque eso ha sido creado, eso sé que es del 2021, pero nunca ha venido a ser mantenido. No, no, no. Ni a eso, ni a todos los cableados, porque acá los vecinos sufrimos de que no hay luz en los postes. A cada rato vienen con perritos diciendo que hay fuga de luz, fuga de luz, varias veces revientan las aceras, todo. O sea, mala instalación total. ¿O sea, siempre hay problemas con luz del sur? Siempre. ¿Por qué? Porque Santanitas es una urbanización para vivienda, más no para zona comercial. Con lo del tren eléctrico, más el mall de Santanitas, más los condominios, más otro centro comercial, no va a resistir la urbanización. Igual pasa con el servicio de agua y alcantarillado. O sea, y en ese momento se escuchó un sonido demasiado fuerte. Horrible, peor que una bomba. Tanto que por eso vinieron los del ejército pensando que había sido un atentado terrorista. Ah, pensaron de repente que había una granada o algo. Claro, no, nadie sabía. Yo sí sabía que era de luz del sur. ¿Usted vive acá cerquita? No, no, nadie sabía que era de luz del sur.